Es la desgracia nacional, estoy diciendo que esta es la tendencia, el candidato popular, con esposas o parejas que son, ya saben ustedes, no de telenovela, que son muy populares también, y que bueno, están constantemente en la infamia y en la controversia, a eso le apostó el gerente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Bueno, pues resulta que el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, salió a dar declaraciones muy fuertes sobre su partido, sobre el Panaranja, denunció una serie de irregularidades, dice que lo ningunearon, dice que hay dedazo al interior del Movimiento Ciudadano, y es de los que está con Claudio X. González, a él sí le gustaría que existiera un Macterán Redé, escuchamos. Primero, este fue un acto para rescatar la dignidad de todos nosotros. Es un acto para dejar de lado el ninguneo, para dejar atrás los efectos de la falta de democracia y de dedazo. Eso es lo que estamos haciendo, este resultado de dos mil doscientos cincuenta y cuatro votos contra doscientos nueve, habla claro. Y habíamos quedado de dar el siguiente paso. Les explico cuál es el siguiente paso. La comisión integrada por las regidoras Keila Kuh, la regidora Ceciano, la regidora Paddy Mesa, iniciarán el diálogo. Y vamos a ver dónde los toman en cuenta todos ustedes. Vamos a ver dónde hay humildad. Y están autorizadas por todos nosotros, por decisión de esta Tercera Asamblea, para dialogar con cualquier fuerza política que quiera a ustedes representarnos. Y eso no excluye, como lo dijimos, que se mantenga el diálogo con, particularmente, con quienes tengan la humildad. La humildad, porque la política se hace con humildad. Y si hay humildad, va a haber diálogo con todas las fuerzas políticas. Si de un lado habla, ahí va a haber diálogo. Bueno, pues el señor habla de humildad, de diálogo con todas las fuerzas políticas. Y siempre en esta interminable telenovela, todos contra López Obrador. Bueno, pues en esta interminable telenovela no se... Y en esta interminable, no se... Y en la interminable telenovela no se...